Pura cumbia perrona con el niño Colombia Pura cumbia perrona con el niño Colombia En mañanita la se caiga, sale temprano del comodio Arribolina su tabaco y se va de pejoto maduro Arribolina su tabaco y se va de pejoto maduro Pura cumbia perrona con el niño Colombia 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 Pura cumbia Pura cumbia perrona con el niño Colombia 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 Y se nacen niños